Música Quiero comenzar este espacio que tengo haciéndoles una pregunta e involucrándolos. ¿Cuántos de ustedes llevan años trabajando en diversidad e inclusión? Más o menos unos 10 años. Pueden levantar la mano. Pueden, con más energía. Muchas gracias. Veo varias manos de ustedes que llevan mucho tiempo trabajando en diversidad e inclusión y me van a servir de ejemplo para este relato. Yo comencé mi trabajo en diversidad hace más o menos 10 años, en Chile, mi país de origen. Como hombre gay, mi motivación fue que los espacios laborales debían ofrecer las mismas oportunidades a cualquier persona para su desarrollo personal y profesional independiente de su orientación sexual. La dificultad, como todo, fue que 7 de cada 10 trabajadores LGBTIQ+, no se atrevían a contar quiénes eran, quienes son, en el lugar de trabajo, por miedo. Esa dificultad se transformó en el motor de mi trabajo y desde ahí fundé la red Pride Connection, luego el primer índice de equidad corporativa en Sudamérica y después un trabajo en diversidad e inclusión. Y ustedes que llevan muchos años, y los que no también, recordarán que en esos primeros años de cuando se comenzó a masificar las conversaciones sobre diversidad e inclusión, los problemas eran otros. Quizás el primer problema era convencer a nuestros liderazgos de que esto era importante para la empresa o para la organización. ¿Cuántas puertas ustedes tocaron? ¿Cuántas reuniones pidieron? ¿Cuántos presupuestos solicitaron? Y, por supuesto, ¿cuántos rechazos obtuvieron en esos primeros años? Pero si tenían la suerte, que de seguro la tuvieron porque están acá, de contar con la buena estrella y tener luz verde para echar a andar sus ideas de diversidad e inclusión, se enfrentaron a nuevos desafíos. Entonces, ¿cómo y por dónde comenzar? En ese interrogante y en esos tiempos aparecen o aparecieron desafíos como, por ejemplo, ¿cómo creo una política de diversidad e inclusión? ¿O cómo diseño un correcto programa de capacitación para nuestros colaboradores? O incluso, ¿cómo hago que el CEO o la CEO se transforme en sponsor de mi comité estratégico o de mi grupo de afinidad? A la luz de los años, y porque están todos acá y tenemos a casi 200 personas, parecen problemas superados, incluso hasta pequeños. Sé que no lo fueron, pero después de tanto tiempo lo parecen. Y algo tienen en común todos esos problemas. Que ustedes pudieron recurrir para convocar a las personas con datos, con cifras o con evidencia. Si yo pregunto en esta sala, ¿cuánto mejora el clima organizacional cuando vivimos en una cultura inclusiva? ¿O cuánto disminuye la rotación y el ausentismo laboral con políticas de diversidad e inclusión? Muchos de ustedes van a levantar la mano, porque van a tener una respuesta o la van a buscar en su celular. Porque la evidencia, las cifras y los datos, en esa primera instancia, se transformaron en nuestros mejores aliados. Pero hoy, el desafío es otro. Hoy nos enfrentamos a una barrera, o quizás un enemigo totalmente distinto, que hace 5 o 10 años no existía. Las posiciones extremas. Cada vez más, estamos viendo, en esta etapa, posiciones más extremas y opositoras a nuestro trabajo en diversidad, equidad e inclusión. Especialmente, en temáticas tan complicadas, entre comillas, como la inclusión de talento LGBTQ+, o equiparar la cancha para el talento femenino. Pero a diferencia de ese entonces, cuando podíamos convocar a nuestro liderazgo y a los trabajadores con evidencia, estas voces parecen que no quieren ser convencidas con datos o cifras. Es totalmente otro el escenario. Y es que lo que hemos visto en las redes sociales, en la discusión pública, en la política, ha llegado a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Estando más hiperconectados que nunca, cada vez estamos hablando menos y atreviéndonos a opinar menos por quedar en ese fuego cruzado entre las posiciones polarizadas o querer ser vistos, o peor aún, ser cancelados. Nuestro trabajo en diversidad e inclusión, entonces, comienza a tambalear y en estas voces aparece el tribalismo. Nuestro trabajo en diversidad e inclusión parece ser parte de una agenda de una minoría o incluso de organismos extragubernamentales que quieren imponernos la visión de una minoría. Tenemos una dificultad totalmente distinta. Y en ese coro incesante, el tribalismo genera trincheras, posiciones totalmente opuestas, pero también silencio. Nuestros trabajadores ya no quieren participar tanto como antes en nuestras actividades, en nuestras charlas, en nuestras capacitaciones. Incluso, quienes sí participan se atreven menos a levantar la mano y a opinar por temor a la cancelación, por temor a ser vistos como unos outsiders. Por lo tanto, nuestros programas de diversidad e inclusión tambalean, se hacen menos convocantes, ustedes como líderes se agotan y, ¿por qué no?, se frustran. ¿Se han sentido frustrados? Pueden levantar la mano, ¿sí? Mientras tomo agua, ¿qué? Me estoy secando. Pueden levantar la mano, ¿sí? ¿Quiénes se frustran? Perdón. Está cerrada. Entonces, nos enfrentamos a posiciones totalmente distintas, a una realidad distinta de un grupo que no quiere ser convencido con la evidencia y que parece que está oponiéndose a lo que nosotros queramos hacer. Entonces, ya no vale sacar de la mano o bajo la manga la evidencia. Ya no vale sacar bajo la manga o del sombrero los datos. Tenemos que volver a algo mucho más básico de la relación o de la conducta humana. Hablar. Pero, ¿por qué tendríamos que hablar con gente difícil, con gente complicada o con gente que para nosotros pareciera que está en la vereda opuesta? Es una pregunta totalmente lógica. Fisiológicamente, estamos diseñados o hemos evolucionado para evitar situaciones complejas y para evitar a personas complicadas. Nuestro sistema límbico, como lo describe el psicólogo y periodista Daniel Goleman, ha evolucionado para darnos señales de alerta ante personas complicadas. Esas señales de alerta es a través de la liberación de adrenalina, cortisol, noradrenalina, que se traducen desde el zarpullido, la ansiedad, la aparición del acné, independiente de la edad que tengamos, hasta extremos como la exaltación, el aumento de la tensión arterial y en el peor de los casos incluso un ataque al corazón. No estamos a gusto lidiando con personas complicadas y es por eso que nuestras estrategias de diversidad e inclusión hasta ahora no consideran o no consideraban incluir a ese grupo. Siempre los vimos como un otro que por arte de magia iba a terminar cediendo incorporando a nuestro trabajo en diversidad e inclusión. Incluso en algunas organizaciones se dice mira, si esa persona o ese grupo no se adapta va a tener que salir naturalmente de nuestra organización, se va a buscar otra organización. Hemos diseñado estrategias de diversidad e inclusión para y entre los iguales pero eso ya no corre más. Esas voces no van a callarse porque ustedes crean o porque por arte de magia se van a involucrar. Al contrario, al sentirse marginadas o arrinconadas se van a volver mucho más vociferantes contra su estrategia de diversidad e inclusión. Por eso que la estrategia es hablar pero hablar con los difíciles. Una forma de hablar con los difíciles es el aproximarse. Lo primero es separar la idea, la opinión de las personas. No somos enemigos. Tenemos posiciones distintas, sí, tenemos ideas distintas pero no somos enemigos. Un segundo paso es el uso del lenguaje inclusivo y esto no es el uso del arroba, de la X o de la E que en sí mismos ya son situaciones que levantan a veces opiniones totalmente contrarias sino de una aproximación distinta. Dejar de ir al choque con estas personas como por ejemplo tu actitud no ayuda a la cultura inclusiva de esta organización por una distinta. Quizás no he comunicado bien o no sabemos comunicar bien por qué es importante este propósito de diversidad e inclusión para la empresa y por qué va a ser beneficioso para ti como líder de tu grupo. ¿Cómo crees que podemos mejorar? Inmediatamente es otra aproximación de mayor acercamiento pero al mismo tiempo le endosamos a esa persona o a esas personas cierta responsabilidad de darnos ideas. Ninguno de nosotros quiere ser visto en sus empresas como persona que critica pero que no propone. Por lo tanto es importante endosar cierta responsabilidad en la co-construcción de una estrategia. Lo tercero e importante es el reconocimiento. Cualquier aporte debe ser reconocido por la organización. No necesariamente una recompensa monetaria sino reconocimiento público del aporte de las personas. Todos hacemos las cosas que nos motiva una recompensa o un reconocimiento. Y por último tenemos que hablar con todos en la organización. Ya no podemos crear nuestras estrategias entre unos pocos expertos. Tenemos que escuchar a todos en la empresa independiente de la cantidad de años que lleve la organización o del cargo que ocupe. Tenemos que salir de esta idea de que las estrategias de diversidad e inclusión se construyen solo con expertos. herramientas hay muchas encuestas entrevistas focus group o mesas de trabajo. Todas son eficientes para levantar información de esa mayoría porque quizás la estrategia que hemos diseñado hasta ahora quizás no es la legítima quizás esa gran mayoría no la siente válida y por lo tanto no la va a adoptar fácilmente. Tenemos que abrir los canales de comunicación para que todas las personas puedan co-construir nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Y es que ustedes representantes de las empresas o de los lugares de trabajo tienen un gran poder en estos momentos y que quizás no lo imaginan. Los lugares de trabajo son al día de hoy el mayor centro de transferencia de conocimiento y sabiduría por la cantidad de personas que impactan y benefician. No solo por la cantidad de horas que pasamos en los lugares de trabajo casi un tercio de nuestras vidas lo cual es un montón sino por los millones de personas que se ven beneficiadas por lo que nosotros ustedes puedan hacer. Las universidades para que tengan una idea tienen una matrícula de 2,7 millones de personas más o menos en Argentina. Las iglesias que también son reconocidas como centros de conocimiento de compartir conocimiento o ideas congregan alrededor del 24% de la población que frecuentemente va a alguna ceremonia oculto y sabemos que esa cifra va en descenso. Los lugares de trabajo ustedes tienen el potencial de beneficiar a 21 millones de personas que es la población económicamente activa de este país. Por lo tanto no dejen que pocas voces les estropeen su estrategia. Cambien la forma de diseñar sus estrategias y usen el poder que tienen en sus manos. Muchas gracias. Gracias.